Bueno, estamos con Fernando Chiruguay, piloto de la categoría 1100. Bueno, Fernando, contame hoy, aprovechando para probar. Sí, vinimos para, más que nada, para sacarnos un par de dudas de la carrera anterior, que bueno, no fue muy buena y tampoco tuvimos tiempo de práctica, así que bueno, teníamos el auto medianamente listo, así que vinimos para sacarnos unas cuantas dudas. ¿Se vieron algunas mejoras justamente en esos trabajos? Sí, mejoramos lo que nos falló, digamos, la carrera pasada, así que bueno, había que venir para probar y ver si quedó bien, y más que nada para que pruebe el invitado. Justamente eso iba a decir, invitado de lujo, mejor imposible. Sí, sí, así que bueno, hace rato se ve que tiene ganas de girar, así que bueno, justo ahora que se da la oportunidad de carrera de invitado, bueno, se va a subir él. Bueno, a ver, vamos a hablar con el invitado. Si tenemos que hablar de experiencia, contame un poquito, ¿cómo se está viviendo estos momentos previos? ¿Qué tal, Karin? Sí, bueno, hacía rato que no me subía y ahora lo sentí distinto al auto, nada que ver al auto que yo corría años atrás y bueno, ahora se modificó un poquitito, pero sí, creo que estamos dentro de los estándares para invitados. Bueno, ¿y con qué expectativas, si se quiere más allá, que decís, cambia un poco el auto, seguramente por ahí el hecho de hace algunos años que no se corre? Sí, la expectativa es que, bueno, hay que agarrar nuevamente las referencias de frenado, hasta donde uno estira el auto, porque la verdad que ya con tantos años de dejar de correr se han perdido las referencias, pero creo que estamos más o menos en condiciones para volver. ¿Cuántos años pasaron desde la última vez? Y cuatro años por lo menos, o de la pandemia, ¿no? Sí, antes de la pandemia, sí, de ahí abandonamos por cuatro años, cinco, seguro. ¿Se puede volver a prender el bichito? Sí, se puede prender, ganas siempre hay, así que, y bueno, es lo que hicimos siempre, hace más de 25 años que venimos por atrás, hemos empezado en el 98 con el Motor Club, hemos corrido antes en la Almona, así que el bichito está siempre ahí latente, así que no es cuestión de que lo dejemos de lado al bichito. Bueno, lo mejor para la vuelta. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo.